Música Decía Martin Luther King Si no puedes volar, corre Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea pero por supuesto, sigue moviéndote Si no puedes ser un pino en la cima de la colina Sé un matorral en el valle Pero sé el mejor matorral pequeño en la ladera de la colina Sea un arbusto si no puedes ser un árbol Si no puedes ser una autopista, solo sé un sendero Si no puedes ser el sol, sé una estrella Porque no es por tamaño que ganas o fracasas Debe ser el mejor en lo que sea No permitas que nadie te haga sentir que no eres nadie Recuerde, una fe en su propia dignidad Su propio valor y su propia personalidad Puede cambiar su vida totalmente El reconocido actor Denzel Washington En el 2015 pronunció un discurso Donde dijo lo siguiente Pon a Dios primero en todo lo que haces Todo lo que crees que ves en mí Todo lo que he logrado Todo lo que piensas que tengo Y tengo algunas cosas Todo lo que tengo es por la gracia de Dios Entiende eso Es un regalo Arriesgate profesionalmente No temas fallar Hay una vieja prueba de coeficiente intelectual Que era de 9 puntos Y tenías que dibujar 5 líneas con el lápiz Dentro de estos 9 puntos Sin levantar el lápiz La única forma de hacerlo Era salir de la caja Así que no tengas miedo de salir de la caja No tengas miedo de pensar fuera de la caja No tengas miedo de fallar en grande De soñar en grande Recuerda Los sueños y metas son solo sueños Y en última instancia Alimentan la decepción Así que tenga sueños Pero tenga metas Metas de vida Metas anuales Metas mensuales Metas diarias Yo trato de fijarme una meta todos los días A veces solo para no maldecir a nadie Metas simples Pero ten metas Y siempre comprenda que para lograr estos objetivos Debe aplicar disciplina y coherencia Si quieres lograr tus objetivos Debes aplicar la disciplina que ya has hecho Y la coherencia todos los días Así que todos los días tienes que planificar Todos los días escuchaste el dicho No planeamos fallar No planeamos El trabajo duro funciona Así que trabajar realmente duro Es lo que hacen las personas exitosas Ahora Da las gracias de antemano Por lo que ya es tuyo El verdadero deseo en el corazón Por cualquier cosa buena Es la prueba que Dios le envió de antemano Para indicar que ya es suyo Y todo lo que quieras Y todo lo que quieras bueno Lo puedes tener Así que reclámalo Trabaja duro para conseguirlo Y cuando lo consiga Vuelva atrás Levante a alguien más Cada uno Enséñele a uno No solo aspire a ganarse la vida Aspire a marcar la diferencia Si voy a caer No quiero recurrir a nada Excepto a mi fe Quiero caer hacia adelante Al menos supongo que de esa manera Veré lo que estoy a punto de golpear Caer hacia adelante Esto es lo que quiero decir Reggie Jackson Se ponchó 2600 veces en su carrera La mayor cantidad en la historia del béisbol Pero no escucha sobre los ponches La gente recuerda los home runs Caer hacia adelante El inventor Thomas Edison Realizó mil experimentos fallidos Sabía usted que yo tampoco Porque en mil uno era la bombilla Caer hacia adelante Así que cada experimento fallido Está un paso más cerca del éxito Tienes que correr riesgos Y estoy seguro de que probablemente Hayas escuchado eso antes Si no fracasas Ni siquiera lo estás intentando Mi esposa me dijo esta gran expresión Si deseas obtener algo que nunca tuviste Tienes que hacer algo que nunca hiciste Les Brown Un orador motivacional Hizo una analogía sobre esto Él dice Imagina que estás en tu lecho de muerte Y parados alrededor de tu cama Están todos los fantasmas Que representan tu potencial no desarrollado Es decir Los fantasmas de las ideas sobre las que nunca actuaste Los fantasmas de los talentos que nunca usaste Y están parados alrededor de tu cama Enojados Decepcionados Trastornados Y dicen Vinimos a ti Porque podrías habernos dado vida Dicen Y ahora tenemos que ir juntos a la tumba Por eso te pregunto hoy ¿Cuántos fantasmas Habrá alrededor de tu cama Cuando llegue tu hora? Exactamente en el 2005 Steve Jobs Dijo las siguientes palabras En la universidad de Stanford Dijo Cuando tenía 17 años Leí una cita que decía algo como esto Si vives cada día como si fuera el último Algún día seguramente tendrás razón Me impresionó Y desde entonces Durante los últimos 33 años Me he mirado al espejo todas las mañanas Y me he preguntado Si hoy fuera el último día de mi vida ¿Querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y siempre que la respuesta ha sido no Durante demasiados días seguidos Sé que tengo que cambiar algo Recordar que moriré pronto Es la herramienta más importante que he encontrado Para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida Porque casi todo Todas las expectativas externas Todo el orgullo Todo el miedo a la vergüenza O al fracaso Estas cosas simplemente desaparecen frente a la muerte Dejando solo lo verdaderamente importante Recordar que vas a morir Es la mejor manera que conozco de evitar La trampa de pensar que tienes algo que perder Ya estás desnudo No hay ninguna razón para no seguir tu corazón Hace aproximadamente un año Me diagnosticaron cáncer Tuve una exploración a las 7 y media de la mañana Y esta mostró un tumor en mi páncreas Ni siquiera sabía que era un páncreas Los médicos me dijeron que era casi seguro Que se trataba de un tipo de cáncer incurable Y que no debía esperar vivir más de 3 a 6 meses Mi médico me aconsejó que me fuera a casa Y arreglara mis asuntos Que es el código del médico para prepararse para morir Significa intentar decirle a sus hijos Todo lo que pensaba que tendría en los próximos 10 años Solo para contarles en unos pocos meses Significa asegurarse de que todo esté bien arreglado Con el objetivo que sea lo más fácil posible para su familia Significa decir adiós Viví con ese diagnóstico todo el día Y en la noche Me hicieron una biopsia Me introdujeron un endoscopio en la garganta El estómago Y los intestinos Entonces Me pusieron una aguja en el páncreas Y sacaron algunas células del tumor Estaba sedado Sin embargo mi esposa Que estaba allí Me dijo que cuando vieron las células bajo un microscopio Los médicos comenzaron a llorar porque Resultó una forma muy rara de cáncer de páncreas Que solo se cura con cirugía Entonces tuve la cirugía Y afortunadamente estoy bien ahora Esto fue lo más cerca que he estado de enfrentar la muerte Y espero que sea lo más cerca Que esté en algunas décadas más Así que habiéndolo vivido Ahora puedo decirte esto con un poco más de certeza Que cuando la muerte era un concepto útil Pero puramente intelectual Nadie quiere morir Incluso Aquellas personas que quieren ir al cielo No quieren morir para llegar allí Y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos Nunca nadie ha escapado Y así debe ser Porque la muerte es muy probablemente El mejor invento de la vida Es el agente de cambio de vida Limpia lo viejo Solo para dar paso a lo nuevo Así que en este momento Lo nuevo eres tú Pero algún día No muy lejano Te convertirás en lo viejo Y serás eliminado Sé que soy dramático Pero es bastante cierto Tu tiempo es limitado Así que no lo pierdas Viviendo la vida de otra persona No se deje atrapar por el dogma Que es vivir con los resultados Del pensamiento de otras personas No dejes que el ruido De las opiniones de los demás Ahogue tu propia voz interior Y lo más importante Tenga el valor de seguir su corazón Y su intuición De alguna manera ya saben En lo que realmente quieren convertirse Todo lo demás Es secundario Si realmente te gustó este video Compártelo con tus amigos Y con tus seres queridos Déjanos en la caja de comentarios ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te impactó De este video? ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida? Te enviamos miles de bendiciones Muchos éxitos Si te gusta lo que estamos haciendo Y todavía no nos sigues En Instagram Y en Facebook Por favor Síguenos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!